Hola, somos Leti y Diego de Cuerti y hoy nos visitaron Mariana Gallardo y Luisa Ortiz de Chicas Poderosas para hablar acerca de tecnología, periodismo y nuevas narrativas digitales. ¿Por qué se llama Chicas Poderosas? ¿Por qué tiene evidentemente una perspectiva de género ya de entrada? Mira, esto surgió justo con Mariana Santos, que ella se da cuenta, se percata, que hay una desconexión entre las mujeres periodistas y el área de tecnología de las salas de redacción. Así fue como surgió, ¿no? Y de hecho los datos de participación de mujeres en medios informativos pues son alarmantes, ¿no? Al igual que en todas las industrias, pero por ejemplo, yo ayer estaba leyendo que el 33% de los periodistas de medio tiempo, de tiempo completo, perdón, son mujeres. y está como desequilibrio de puestos de decisión en los medios informativos, mientras son puestos más altos va creciendo, ¿no? Por ejemplo, periodistas en el nivel más bajo de la sala de redacción es bastante equivalente, o sea, los hombres y mujeres, pero mientras va subiendo, va disminuyendo. Es decir, en los puestos gerenciales de toma de decisión de los medios de comunicación no hay mujeres. O sea, es una cuestión laboral. No hay tantas mujeres. Es una cuestión laboral, pero también de qué se cuenta, quién lo cuenta y cómo lo cuenta, ¿no? No, no, y cuando estás haciendo periodismo en un país, además como México, con tantas problemáticas como por ejemplo de migración, de violencia de género, o tienes a un lugar como el Estado de México, unos índices de asesinatos y de feminicidios terribles, les importa mucho qué historias cuentas y cómo las cuentas, ¿no? O sea, cómo, quién toma la decisión de si es relevante hablar de los asesinatos de mujeres en el Estado de México, pero también cómo escribes esos textos sobre asesinatos de mujeres en el Estado de México, por poner un ejemplo. La cosa es que es relevante el tema de que hablar sobre mujeres no necesariamente significa que estás haciendo tecnología o gestión o trabajo en medios con una perspectiva de género. No es la misma cosa. Y lo que Las Chicas Poderosas está tratando de destacar es el hecho de que nosotras, además de ser innovadoras, además de participar en la tecnología y además de tener discursos bastante fuertes en términos de lo que significa ser una mujer en nuestro ambiente, estamos abriendo nuevas avenidas. Mariana y yo lo comentábamos, si bien en la redacción hay menos mujeres en los puntos gerenciales, cada vez que nos reunimos emprendedoras cívicas, emprendedoras tecnológicas, nos reunimos una mayoría de mujeres más que de hombres. Entonces, pareciera ser que nosotras lo que estamos buscando es una manera diferente de hacer negocio, es una manera diferente de abordar la tecnología y una manera distinta de relacionarnos. Entonces, Chicas Poderosas lo que está promoviendo son redes y círculos de entrenamiento, de apoyo, de mentoría, e inclusive bolsas de trabajo para que nosotras mismas podamos perder el miedo a enfrentarnos a una industria que es, pues no diría que naturalmente, pero hasta ahora históricamente manejada por hombres. Y diría que hombres blancos, ingenieros, que estudiaron en la Universidad de Stanford o en el MIT. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto de nosotros? Pues vénganse las chicas, aquí hay amplia representatividad. Yo diría tres palabras para definir a chicas, que es mujeres, narrativas y tecnología. Porque no solo es del periodismo, creo que va más allá de eso, por eso me gustaría decir narrativas en general. Ponerlo en contexto. Me encanta. Además, lo importante de tratar de usar internet para hacer las cosas mejor y hacerlas más actuales y hacerlas más accesibles. Hay un estigma y el estigma de que los techis somos una bola de incultos y una bola de personas que estamos nada más interesados en la satisfacción inmediata o la devolución de su dinero. Y la cosa no es así. O sea, el querer leer de manera hipertextual, en un contexto, no sé, qué es una narrativa digital, es texto acompañado de foto, acompañado de video, acompañado de sonido, y además de información de contexto. Estoy cansada de que todo el tiempo solamente existan tres opciones, o el proceso, o el periódico Reforma, o la estación de radio. Aquí yo estoy enfrente de mí, tengo a Diego que está periscopeando, que está texteando, que está tuiteando, Leti está mirando su celular, además de que está viendo su compu, Mariana tiene el actino de tener una pluma de tinta. Rosa, por cierto, con su cuaderno, que es este, ¿cómo se llaman esos cuadernitos? Los Moleskines. Un Moleskine, que además de tener su iPhone, y yo estoy con el teléfono celular. O sea, esta es una experiencia multimedia, y estamos todos leyendo, lo que pasa es que leemos la textura del contexto de una manera diferente. Y de hecho, ahorita que decías como de cómo accedemos a la información, el otro día que estábamos comentando qué queremos hacer para chicas el próximo año, y una de nuestras ideas es un curso de cómo hacer GIFs, por ejemplo. Uf, súper útil y práctico en estos días. Eso está buenísimo, ¿no? Porque además ahora el GIF, en este asunto muy millennial, por sí se está volviendo uno de los mecanismos de comunicación privilegiados de nuestro tiempo, ¿no? Y estamos viendo cosas como, por ejemplo, lo que hace PictoLine, en donde sí, o sea, el GIF te puede hacer reír con el gatito, pero también te puede informar, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos aprender y con qué herramientas, por ejemplo? Visualizaciones de datos, me imagino, ¿no? Visualizaciones de datos, perdón, periodismo de datos, integración multimedia, integración de foto, video y texto. En este caso, en específico, muy enfocado a la generación de narrativas periodísticas, pero esto no está separado de otras maneras de contarnos historias, el storytelling es real, ¿no? ¿Cada cuánto hacen eventos, cobran, es gratis, hay una cuota, cómo funciona? Una reunión mensual con temas importantes como temas que tienen que ver con habilidades tecnológicas, si lo dices bien, herramientas específicas, herramientas de análisis, de visualización, herramientas de estudio o inclusive herramientas de evaluación, por un lado. Por otro lado, temas específicos como ciberacoso, porno, venganzas, cyberbullying o cuestiones de emprendimiento cívico, emprendimiento tecnológico, son temas que vamos a tener y vamos a ofrecerlo. No es que tú vengas una vez al mes y vas a encontrar lo mismo en Chicas Poderosas. Cada vez que tú te acerques vas a tener una variedad de temas. Queremos darle mucho espacio al networking y además muchísimo espacio a la posibilidad de comenzar a hacer emprendimientos juntas. Este trabajo es absolutamente pro bono, este trabajo es absolutamente voluntario de todas. Entonces, si alguien quiere, tiene un espacio, quiere venir a ayudar, quiere venir a colaborar, estamos todas acá trabajando. Suena así, ¿por qué no nos cuentan una o dos historias muy concretas de cosas que hayan sucedido a raíz de las Chicas Poderosas? De una mujer que se empoderó, que se dio cuenta que podía hacer algo diferente, que se evitó un gran problema o lo resolvió. Pues, ¿dónde los conocimos? Sí, de hecho, acabamos de participar en Chicas Poderosas, junto con Univision y Fusion y otra organización italiana. Hicimos un evento en Roma que se llamaba The 19 Million Project. De hecho, ahí nos conocimos Luis y yo. Y trataba, en primer lugar, discutir la narrativa de los medios alrededor de la crisis de refugiados en el Mediterráneo y Medio Oriente. Y por otro lado, crear proyectos que pudieran contribuir para solucionar estos problemas. Fueron dos semanas de trabajo súper intenso. Primero, entender todo el problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando? También, gran parte del público o de los que íbamos éramos de Latinoamérica. Entonces, es decir, ¿qué podemos aportar de las narrativas que hay en Latinoamérica de los refugiados, de los migrantes? O ¿cómo podemos utilizar lo que se está haciendo aquí para contribuir de alguna manera a solucionar el problema? Y después desarrollamos proyectos, ¿no? Nuevamente vuelvo a que no necesariamente todo era de periodismo y se desarrollaron muchísimas cosas. Por ejemplo, Luis y yo trabajamos en un programa de presión política y de opinión pública para agilizar el proceso de obtención de un estatus legal de los refugiados en Europa. Gracias por ver el video.